Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otra nueva serie de Linksys... iba a decir Tales, la costumbre. Linksys Playroom, como siempre entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros. Estamos ante la única, inimitable e inigualable Course of Monkey Island, o la maldición de la isla del mono o de Monkey Island. En castellano le dice Monkey Island, no traduce en Monkey Island, vaya. Como veis, The Course of Monkey Island, una aventura de piratas y calaveras, o The Course of Monkey Island, Mega Monkey, una aventura de piratas y calaveras pero con mayor dificultad. Queridos amigos, estamos ante uno de mis puñeteros juegos de la infancia. Es uno de los primeros juegos que he jugado en mi vida y por tanto yo sé que soy muy poco objetivo a la hora de darle un poquito de caña. Pero hace relativamente poco me lo pasé en inglés para pues volver a recordarlo y volver a recordar sus escenarios, sus historias, sus puzles y volver a tener un poquito esa idea en mente de cómo se hizo de forma original. Y la verdad es que tenía muchas ganas de traeroslo al canal. Es un juego muy cortito, apenas sean unas 6 horas. Es absolutamente todo, pero todo, 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 todo lo que pasa en el mismo. Y me sé todos los puzles, o sea que no voy a tener que dar vueltas y puedo simplemente sentarme, sacar unos 10, 12, 15 capítulos de unos 20, 30 minutos, subiroslo y que pues podáis disfrutarlo, que es una aventura gráfica conmigo. Ya os dije con Fran Bao que las aventuras gráficas son uno de mis géneros favoritos, los juegos de puzles. Y esta en específico, ahora lo vais a ver en el momento en el que empiece, no solamente es una de mis favoritas, sino que es literalmente como ver una serie de animación en la que puedes mover a un personaje. El estilo de arte es exactamente igual que una serie de animación. La historia es igual de campy, de feliz, de happy, de mágica, de cínica, de ácida cuando quiere, de estúpida, de romper la cuarta pared como una serie de Cartoon Network. Y de verdad que, aunque no os interese el género de puzles o algo, dadle una oportunidad, dadle uno o dos episodios, quedaros un poco con el humor que tiene el juego y una vez lo tengáis, pues creedme que es bastante disfrutable si ese tipo de humor conecta contigo. Voy a empezar la aventura Mega Monkey y os voy a empezar a dar un poquito la brasa en el momento en el que termine el prólogo. Vamos a darle aquí... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No quiero arrajar mucho cuando se están montando... Bueno, a ver, ahora aquí si podéis bajar un poco el volumen bien... Voy a bajarlo yo, a ver... Porque, ¿sabéis? ¿Sabéis esto de... Y como que te dejan muy sordo? Pues... Para que os hagáis una idea, lo acabo de bajar al 20% y se ha escuchado así de alto esta mierda. Eh, the monkeys are listening, los monos están escuchando. Eh, no voy a dar demasiado la brasa cuando estemos en momentos como este en el que se está construyendo la atmósfera o algo así. Se nos acaba de enseñar un poco el mundo donde, pues, eh... Se sucede este juego. Y además de eso, pues, podemos ver... Podemos ver aquí una... Una isla curiosa, misteriosa, de la que nuestro protagonista acaba de escapar. ¿Qué, qué, qué, qué pasará con esta isla? ¿Qué pasará con nuestro protagonista? Pues, eh... Ahora mismo nos lo va a contar él de su puño y letra. Voy a intentar estos momentos donde se está construyendo una atmósfera. No dar demasiado el coñazo. Voy a tener... Luchar contra ese horror Baku y de... ¡Oh, Dios mío! No estoy diciendo nada, no estoy haciendo un comentario. La gente está viendo esto como si fuese un longplay. ¡No! Y tal. Y voy a callarme para que disfrutéis de la historia. Ahora os sigo dando el coñazo. Diario del Capitán Guy Bruce Tripwood Llevo días perdido en el mar. Carezco de tripulación y de instrumentos de navegación. No tengo provisiones, salvo un perrito de maíz medio comido. Y si no encuentro pronto agua, seguro que moriré. Solo la esperanza de encontrar a mi amor, Elaine, me mantiene vivo. Mi búsqueda del fabuloso tesoro llamado Big Bob me ha dejado en este lamentable estado. Pensaba que me traería fama y gloria. Pero en lugar de eso me llevó a las garras del enemigo, del pirata zombi Lechak. Él buscaba venganza porque le había destrozado su malvado plan de casarse con Elaine. ¡Oh! Tengo mucha, mucha sed. Si solo pudiera conseguir una botella de agua fresca, tendría fuerzas para navegar. Pero sé que no hay nada, salvo el océano. Si pudiera llegar a tierra firme, quizá encontrase agua y algo de comida. Y fruta. Algo con lo que luchar contra el escorbuto y que me ayudara a recuperar fuerzas. Puede que algunas bananas. ¿Por qué me torturo así? Y a puestos también podría desear algo de pollo. Y una gran jarra de grog. Ah, mi dulce Elaine. Mi maldito destino me llevará a morir de hambre en este océano. ¿No podré ver tu rostro una vez más? Yo... Bueno, aquí creo que podemos meter un poquito de baza porque nos encontramos con los títulos de crédito que van a empezar a aparecer en pantalla. Qué mejor momento para hablar un poquito de los títulos de crédito para ver que esta no es una aventura gráfica de Tim Schafer ni de Ron Gilbert. A pesar de que las aventuras gráficas originales eran de Ron y de Tim. Y esta no. Esta no. Esta es de otra gente encantadora que trabajaba en LucasArts en el momento. Y pues hay gente que le molesta mucho. Le molesta mucho saber que vamos a jugar desde el momento en el que dejé caer con que podía ser esta. Porque lo he dicho en directo. En plan, el próximo gameplay va a ser una aventura de LucasArts. La gente estaba en plan, pero de las de verdad, ¿no? De las de tal. Y yo, no, a mí me gusta mucho la tercera. Y la gente, pero la tercera no es de estos dos, ¿no? O sea, sé que podéis tener algo de reticencia por no empezar con estos. Pero empiezo por la tercera por dos razones. La primera es la de mi infancia y su humor. Me parece que sigue estando igual de afilado que el que podríamos encontrar, igual de escatológico que el de Tim y el de Ron. Y la segunda es que con los remakes de la primera y la segunda son series que se han visto más por aquí. Pero la tercera no se la he visto prácticamente a ningún youtuber famoso. Y va a ser un poco menos yo ver sobre mojado. De todas formas, si esta serie os mola y le dais ahí apoyo y tal, no tendría ningún problema en volver a pasarme la primera y la segunda. Me encantan la primera y la segunda. Pero como esas son en inglés, con subtítulos en español y tienen un arte más de la época en la que salieron. Y esta es más rollo una serie de animación y está en castellano. Creo que puede ser una mejor forma de poner en contacto lo que es la saga con los demás si nunca han tenido contacto con la misma. Pero bueno, yo me callo que la historia continúa. Ahora seguimos hablando. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Lechak? Yo no siento eso por ti. ¡Qué ley! Por mi sangre congelada que aprenderás a amarme. No vengas conmigo y te convertiré en el reino de la muerte. No, no puedo. Tengo que lavarme el pelo. Deja de hablarme de tu pelo, mujer. ¿No ves que este viejo y salado cuerpo de mar supera por tus carecios? ¡No! ¿Sabes? No creo que mi padre aprobara que me quitase con un muerto viviente. Y probablemente eres un pirata zombie demasiado bueno para mí. ¡Seamos buenos amigos! ¡Acéptalo, Lechak! Eres un demonio. ¡Hueles mal! Eres malo, un villano y por ahora ese no es mi ideal para una relación romántica. ¡Maldita seas, mujer coqueta! ¿Qué quieres hacer? Eres un monstruo sediento de sangre que ya me secuestró una vez, torturó a mis amigos y me ha separado del único hombre al que he amado. Guy Bruce Stringwood. ¡Oh, qué romántico! ¡Barco a la vista! ¡Guy Bruce Stringwood! ¡Sácalo de ahí! ¿Guy Bruce? ¡Guy Bruce Stringwood! ¡Por mis gangrenosas tripas! ¡No sé cómo has escapado a mis atracciones malditas! ¡Pero no escaparás al sabor de mi espada! ¡Oh! 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 La chavala tiene carácter. ¡Metedlo en la bodega! ¡Acabaré con él después de la batalla! ¡Soltad las lanchas! ¡Y preparad la bala de bodo en su cañón! Y ya vuelvo a dar la brasa. Como podemos ver por aquí, todo lo que sea, pues, esa mitología de los caribes que había en la época, toda la mitología de los piratas famosos, ya sean cálico, ya sean barba negra, ya sea tal... A ver... Tengo que salir y ayudar a Elaine. Si pudiera pasar por esta puerta, machacar a los guardias armados que hay arriba, deslizarme por el costado y llegar a la playa... ¡Deja de hablar, prisionero! Los gobernadores, los fuertes, los ataques, ¿no? Todo aquello que, pues, nos da ese aspecto de la piratería más hollywoodiense de los 50, más feliz, más... Pues, un poco como Piratas del Caribe, pero con menos seriedad y un amor así más ácido, más tímico, más autorreferencial... Es lo que vamos a poder encontrarnos en este videojuego. Como podemos ver por aquí, todo objeto con el que, pues, podamos interactuar va a ser seleccionado con, pues, este ton rojizo tan bonito. Y lo primero que podemos hacer, supongo, es tratar de abrir esta puerta en plan... Bueno, yo creo que me voy, amigo. No podría abrir esa puerta por la fuerza con mis manos. Pero con la puerta no se puede. Es agua de sentina y tu madre te viste de niña. Muchas, muchas gracias, Wally. Si alguno de vosotros, desgraciados, apestosos y malvados demonios, está dentro, ¿podría abrir esta puerta? No es que esté intentando escapar o algo así. Tan solo me gustaría salir fuera y beber como un adulto. ¡Toma ya! Ya veis que... Parece bastante fuerte. Veo un diorama de los niños del mundo viviendo en paz y libertad. No, espera. No puede ser eso. Está demasiado oscuro para saber lo que hay. Es eso, es un Omar muy suyo, un Omar muy lucasaresco. Si es que tiene, tiene, tiene esa, tiene algo de tal. Hay gente que le gusta mucho, a mí me encanta. Hay gente que le gusta menos. Los más gordos en ese aspecto creo que son el primer Monkey Island y los toman Max. Pero, pero, estos también son... Estas perlitas también son interesantes. Mantente a distancia. Lo primero que podemos hacer es hablar con este chiquitín que está ahí no para de dar la brasa, no para de llamar la atención sobre sí mismo. Y eso normalmente en una aventura gráfica suele significar que tiene, que tiene algo que contarnos. Nada más dirigirnos a él, ha decidido pues apuntarnos con la, con, con, con la pistola. O sea que vamos a, vamos a, a, a... Vamos a decirle una de las mejores frases que existen en el mundo. Yo cuando estoy jugando a D&D o estoy jugando a Cthulhu o algo así y fallo una tirada de charlatanería, una tirada de, eh, de, de diplomacy o algo así. Siempre tengo la misma excusa. Una de las mejores frases que se han dicho en videojuego alguno para escurrir el bulto. Que es, ¿vendo estas bonitas chaquetas de piel? Vendo estas bonitas chaquetas de piel. ¿De verdad? No. Estoy mintiendo. En ese caso no quiero nada. Lamento que no hayamos hecho un trato. Vuelve a enfadarme y serás cebo de tiburones. Bueno, por aquí ya nos, nos empiezan a dar opciones, ¿no? Parece bastante duro, llevas una obra falsa, es un garfio de verdad, ese parche en el ojo es de verdad. Como que, 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 nos van diciendo que este piratejo pues lo mismo no es tan fiero como nos está haciendo ver. ¿Ese parche en el ojo es de verdad? Sí. Claro que es de verdad. Entonces, ¿por qué llevas un monóculo debajo? Impide que mis órbitas oculares se llenen de polvo. Eh, espera un momento. No eres un pirata. ¡Wally! ¿No me reconoces? Soy Guy Bruce Thrickwood. Oh, vaya. Hola, señor Good. La última vez que te vi estábamos prisioneros en la mazmorra de Lechac. ¿Por qué te enrolaste en un barco de muertos vivientes? Pues, señor Brass, al principio tenía mis dudas. Pero gracias a los seminarios de Lechac, a motivadoras lecturas y a los libros loros sonoros, me he convertido en un bravo pirata. Bueno, aquí ya nos cuenta un poquito de esa, digamos, ese timo de Lechac en el que trata de hacer una especie de libros de autoayuda para convertirse en mejor pirata a través de unos audiobooks que, pues, en la época, en lugar de ser audiobooks, en lugar de ser cintas que pones en el Walkman y te cuentan, pues, son loros. Son loros. Háblame de esos libros sonoros. Para convertirte en un pirata, los libros loros sonoros son la clave. Recibes un grupo de 12 loros, uno al mes, y puedes devolver los que quieras. Guárdalos todos y vive. Te enseñan a hablar como un pirata. Todas las frases clave están ahí. ¡Tumba al marinero! ¡Me atiembla la pata a palo! ¿Quién es mi pájaro bonito? Todas las frases que un pirata necesita para ganarse el respeto en alta mar. Entonces, claro, pues, obviamente eso, ¿no? Obviamente, ¿Quién es mi pájaro bonito? Es algo que le decías al loro y el loro, pues, lo has mandado y ha seguido ahí, ha seguido ahí el tío, pues, diciendo esa frase. Es todo humor así, rollo muy escatológico, muy cuarta pared, muy absurdo, diremos, pero si os va LucasArts, es un humor que se queda contigo para siempre. No estoy de humor para propaganda. Por aquí, en las aventuras gráficas de LucasArts, una cosa que sería importante comentar desde ya, es que son perfectas en el sentido de que puedes hacer lo que quieras y sabes que no te van a matar. No puedes morir en una de las aventuras gráficas de LucasArts. Es algo de lo que se ríen mucho porque su principal competidor era Sierra, Sierra Online, que hacían King Quest y hacían, pues, otra serie de Space Quest. Los típicos Quest eran todos de Sierra. Y no solamente era muy fácil palmarle, era muy fácil que si yo, por ejemplo, en lugar de decirle ánimo Wally, le digo como pirata eres un fracaso y de repente Wally se va, a lo mejor ya no puedo terminar el juego porque tenía que haberle dicho ánimo Wally. Pero el juego no me dice en plan, oye, como le has dicho como pirata eres un fracaso, game over y tienes que volver a empezar. El juego no te saca una pantalla de game over, o sea que puedes literalmente estar horas y horas y horas dando vueltas sin tener ni puta idea de lo que hacer porque has llegado a un loose end, has llegado a un punto de no retorno. Por haber dicho una cosa y sin que el juego te diga, por cierto, eso estaba feo y no se hacía así. Así que ya veremos como el juego, a medida que avanzamos, se ríe un poco de Sierra cuando llega el momento con ese humor referencial de cuarta pared. Pero no tenemos que tener ningún miedo en empezar a decir cosas como estas. Como pirata eres un fracaso. Porque sabemos que no nos va a matar. Cierra la bocota, cobarde pez hinchable. Un ruidito más y te enteras. Ruidito. Tú, indecente fregona. Una palabra más y será todo tuyo. Indecente fregona. Palabra. Ya está. Te voy a freír. Voy a... Voy... A... No puedo hacerlo. No puedo. Tienes razón, señor Goode. No soy un pirata. No soy feroz. Ni estoy sediento de sangre. Ni soy odioso ni nada. No soy ni... No soy ni desagradable. Vamos, vamos. Pobre, pobejito. Pobre, pobejito, Wally. Pobre, pobejito. Bueno, cuando queremos interactuar con algo, como podemos ver, tenemos todo lo que signifique examinar, observar, mirar, todo lo que tenga que ver con los ojos. Esto puede ser limpiar dientes con garfio de plástico. Puede ser cualquier verbo que tenga que ver con la boca. Hablar, escuchar, lamer, comer, cualquier mierda que tenga. En este caso, limpiarse los dientes. Y en este caso, coger, tomar, pegar un puñetazo, empujar, cualquier cosa que tenga que ver con manos. No es un palillo de dientes. No me digas, gay brush. Muy bien. Vamos a ir pillando cosas. Como podemos ver, hay algunos elementos como este que están dibujados de una forma especial, como diciendo, yo me muevo. Y hay otros objetos como este, o como este, o como este, que son interactuables, pero que no tienen ese aspecto de estoy dibujado en peor calidad debido a que soy un objeto con el que el personaje va a interactuar. Pero una cosa muy interesante que hace el juego, para no ser tan sumamente obvio, es tener dos escenarios. Un escenario con este objeto así, súper bien dibujado. Y otro escenario sin el objeto para que cuando lo cojamos, cambie así de forma muy gradual. Y de repente tengamos ese truco de animación para que no te digan, estos son los objetos que tienes que coger. Debido a que con el pixel art, pues en su momento, era un poco lo suyo. Aquí cuando ya nos ha dejado esto, pues tenemos aquí la visión que tenía nuestro amigo Wally. Y tenemos ahí un fuerte al que podemos disparar. Y estos señores, hubo gran regocijo, pero no estamos para estas cosas, estamos para ayudar a nuestro corazoncito. Y ayudar a nuestro corazoncito, pues implica cosas. No, hombre, no. Pero si os estoy viendo, hombre. ¿En qué bando estás? Quién sabe, amigo. ¿Nos vas a matar a todos? Si es ese esqueleto, no va a doler tanto como la última vez. Creedme. Eh, ya soy todo un experto. ¡Bueh, qué asco! Todos esos huesos y cosas flotando hacia el barco. Muy bien. Bueno, aquí tenemos uno de los mejores personajes que existen en aventura gráfica alguna. Se llama Murray y, o sea, que nos... Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Ah, pues, supongo que mejor que lo mire por el lado bueno. ¿Puedo llamarte Calviño? ¿Puedes llamarme Murray? Soy una poderosa fuerza demoníaca. Soy el presagio de tu destino. Y las fuerzas de la oscuridad me aplaudirán cuando me deslice por las puertas del infierno llevando tu cabeza en una pica. ¿Deslizarte? Vale, vale, Rodal, cuando ruede por las puertas del infierno, tienes que reírte de todo. Como podemos ver, es una especie de señor del caos, el esqueleto más malo con el que te vas a cruzar, con la pequeña salvedad de que le acabamos de dejar con una calavera y ya está. ¿Sabes? Estarías fenomenal con una vela derritiéndose en tu frente. Me parece que no me estás tomando en serio. No, te tomo en serio. ¿De verdad? Entonces déjame que escuche tu grito de terror. Estoy demasiado petrificado para hablar. Me das tanto miedo como el tope de una puerta. ¿Es un tope de puerta de aspecto realmente diabólico? Oh, ¿qué más da? ¿También era calvo el padre de tu madre? No soy calvo. Tan solo tengo una frente muy despoblada. Bueno, ya no tendrás que preocuparte de qué ponerte. Pues supongo que sí. Y ponerse accesorios es fácil. Eso también es cierto. Y me sientan bien los sombreros. Ahí lo llevas. ¿Cómo puedes ver sin globos oculares? ¿Cómo puedes caminar por ahí sin un cerebro? Hay cosas que nadie puede responder. Ya me iba. Bien. Déjame en paz. Tengo gran cantidad de planes malvados que idear. Aquí tenemos dos opciones. O sea, bueno, a ver. Podemos coger el garfio de plástico y engancharlo al escobillón. Y así tenemos un gancho para poder aproximar aquí a los restos. Pero pues antes de ello también podríamos darle un empujoncito. Cuidado, murray. Cuidado. No os preocupéis. Volverá. Siempre vuelve. Muy bien. Enganchamos el escobillón para hacer un bichero. Y con el bichero enganchamos... Este maravilloso... Bracete. Y con esto... Señor... Y con esto hemos terminado esta primera parte. Me vuelvo a callar para que sigáis disfrutando de la historia y lo que tengamos el mundo abierto. Seguiré dando la brasa. Ahora, con las llamas demoníacas de esta bala de cañón voodoo... Haré volar mi yo trastandante por el universo infinito. Así sabrá lo que me importa. Tú, por el ombligo de Garituno. Eso sí que estuvo cerca. ¡Oh, no! ¡Oh! Eh, perdí mi sable cuando naufragó el barco. Tenemos aquí una maravillosa bodega hasta arriba de mierda, súper guay. Pero no podemos coger nada, porque... Creo que el Echac lo necesita más que yo. Ningún pirata que se precie llevaría eso. No podemos coger el flotador, no podemos coger las riquezas. Trae mala suerte llevarse un botín de debajo de una escalera. Riqueza inmunda. Trae mala suerte llevarse un botín de debajo de una escalera. Riqueza normal. Coger. No podría nadar con todo ese tesoro. Lo dejaré aquí y volveré a por él cuando tenga un barco. Riqueza realmente deshonesta. Trae mala suerte llevarse un botín de debajo de una escalera. Nada, el retrato no me lo puedo llevar. Ya lo he visto bastante. La caja de música no me la puedo llevar. Se rompió cuando el barco se volcó. El corazón no me lo puedo llevar. No lo sé, parece un poco tenebroso. Lo único que me puedo llevar es esta bolsa. Es una bolsa de monedas de madera. Una especie de tesoro. Esto está mal traducido en la, pues, mal localizado, diremos, en la versión original. Cuando lo va a coger dice, es una bolsa de monedas de madera, some treasure, como diciendo, vaya tesoro. Es más una contestación sarcástica. Pero el some lo han traducido como una especie de, y queda como raro. Todas las veces que vea que la traducción es así como extraña, pues, no os preocupéis que yo os diré. Aquí hay aparatos domésticos que diréis, oye, ¿no es un poco raro que haya electricidad y cosas de estas en pleno siglo XVII? Técnicamente sí, pero ya os he dicho que esto es como muy autorreferencial y esas cosas. Como todo el mundo sabe, una vez tienes anillos puedes hacer dos cosas, ponértelos o cortar cristal con ellos. Así que vamos a cortar cristal, vamos a terminar este prólogo y después ya os comentaré cómo va a ir el tema de la serie para, pues, terminar un poco esta primera aproximación a lo que es mi infancia pura y dura. ¿Guy Bruce? ¡Guy Bruce! Pensé que no volvería a verte. ¿De verdad eres tú? Sí, Elaine. ¿De verdad has sido sincera? ¿Soy yo el único hombre que has amado? Bien, sí, Guy Bruce. Supongo que sí. Elaine, soy un hombre de acción. Un espadachín. Un brigón. Un vagabundo. Un hombre que aguanta la respiración durante diez minutos. No tengo ataduras. Navego con el viento y voy allá donde la aventura me lleve. Pero de algún modo hay algo que siempre me diría y... Gaius, cállate ya. Elaine, ¿te casas conmigo? ¡Guy Bruce! ¿Wally? ¿Vives? ¿Cómo has sobrevivido a la explosión? Fui lanzado muy lejos. Menos mal que no llevaba el cinturón de seguridad. ¡Guau, Elaine! ¡Vaya anillo! Gracias, Wally. Es el anillo de compromiso de Gaius. Es igual que el anillo de diamantes que guardaba Lechak en su bodega del tesoro. Ya sabes, el que tenía esa horrible y desfigurante maldición voodoo. Claro que Gaius nunca te regalaría ese anillo. Bueno, tengo que irme. He oído que en esta isla hay un lugar donde quitan tatuajes y no dejan pecas. ¡Nos vemos en la boda! ¡Gai, Bruce! ¡Gai, Bruce! De cómo, después de un viaje bastante aparatoso, nuestro amigo Gaius va a tratar de conseguir de eliminar la maldición sobre la bella Elaine y poder eliminar la maldición de la pobre. Y el anillo que ha convertido a su cuerpo en una estatua de oro macizo. Debe pesar una tonelada, sin ofenderse. Me pregunto cuántos kilates ella... No, no, mala idea. Elaine, cariño, ¿estás bien? ¿Quieres algo? Entonces desharé esa maldición pirata, ¿vale? Muy bien, os comento cómo va a ir un poco el tema. Como veis hay muchísimos objetos interactuables, pero sé los que hay que interactuar y no. Por ejemplo, a este pollo. No hay que interactuar con este pollo para acabar el juego. Parece peligroso. No creo. ¿Sabes alguna historia emocionante de piratas? Como vemos, ¿no? Y aquí hay una placa. Es una placa colocada por la Sociedad Naturalista de la Isla Plander. Pollo salvaje de Isla Plander. Uno de los animales más comunes de Isla Plander. Da nombre a nuestra capital, Puerto Pollo. Y podría intentar llevármela, pero no sé si quiere llevar y esas cosas. Os comento. Más o menos sé cuáles son todos los objetos interactuables con los que hay que toparse para poder terminar la aventura. Y más o menos sé el orden en el que hay que hacer las cosas. Vamos a aproximarnos a este pantano. Donde nos van a dar una serie de directrices que tenemos que seguir para poder terminar esta aventura. Y después nos van a dividir el episodio en tres o cuatro cosas muy importantes que hay que hacer. Y voy a intentar hacer una por episodio para que veáis cómo avanza la historia. Voy a explicaros cómo funcionan los puzles en una aventura de LucasArts. Me llevaré también un poquito al rol para que veáis cómo podéis hacer cosas como esto. Que no deja de ser un mundo abierto. Podemos ir técnicamente a donde nos salga de los huevos. Cómo podéis hacer un sandbox para luego después esto. Hablaremos de puzles, hablaremos de cómo avisar a la gente, cómo dar la pista para poder hacer algo. Y nos deleitaremos con el humor que nos da esta maravillosa aventura de piratas. Todo eso y mucho más en esta nueva serie con The Tales, no. Con Curse of Monkey Island. Si os mola, mañana os vuelvo a ver con otro episodio donde nos aproximaremos al pantano. Y puede que nos encontremos con alguna cara conocida. Y si no, pues no tardaré demasiado en terminar este juego. Así que más suerte para la próxima. Muy bien amigos, por aquí lo dejamos. ¡Hasta la próxima!